Los operativos contra mototaxis continuarán a pesar de las protestas violentas, afirmó el director de la Policía Vial, Marcos Freddy Hernández. El próximo martes la Secretaría de Gobernación dará a conocer la respuesta a empresarios oaxaqueños sobre su petición de la condonación de impuestos. Oaxaca es un estado ideal para invertir, contrario a lo que se señala a nivel nacional, aseguró el secretario de Economía, Celestino Gómez y Gómez. La impunidad en los casos de agresión a mujeres y feminicidios ha causado que se incremente el índice de este delito, señaló Consorcio Oaxaca. El rector de la UAPO, Eduardo Bautista Martínez, señaló que se atenderá a este UAPO en la primera reunión con la directiva del gremio.